Módulo académico de aprendizaje hidráulica y neumática, unidad didáctica 3, conociendo los sistemas hidráulicos y neumáticos. En Colombia el sistema de transporte para carga industrial y de pasajeros tiene como vía principal el transporte por vía terrestre, en el cual se destacan los dispositivos hidráulicos que hacen parte de los vehículos en los sistemas de elevación y transformación de fuerza para realizar tareas pesadas. Para los futuros tecnólogos en operación integral de transporte es indispensable la identificación de estos dispositivos, así como la buena gestión y la operación segura de estos. Los contenidos tratados en esta unidad buscan que el estudiante pueda asociar los riesgos de operación y manipulación de sistemas hidráulicos o neumáticos según normas de seguridad, mediante actividades específicas como, reconociendo los riesgos en sistemas hidráulicos y neumáticos, que tiene como tarea plantear un mapa conceptual y la actividad 3, analizando la selección de actuadores hidráulicos y los dispositivos en la que se analizarán los conceptos para construir un subsistema seleccionado por el profesor. Los logros obtenidos mediante las actividades de enseñanza le servirán para desarrollar aptitudes en la identificación de sistemas neumáticos que incrementen la eficiencia productiva. Todo esto mediante el esfuerzo y dedicación constante, sin dejar a un lado el deseo de aprender y consultar nuevas formas de aplicar estos nuevos conocimientos.